Raúl Fernando Pérez Guzmán, secretario general del CETEM, manifestó que actualmente el Ayuntamiento de Tepic no ha cumplido con el pago de bonos de compensación salarial, lo mismo de la segunda parte del pago por el día del burócrata a los 150 trabajadores afiliados a su sindicato. Sobre este tema, el dirigente sindical expresó. Estamos ahorita en pláticas con el tesorero municipal porque hay algunos adeudos, algunos adeudos de personas que afiliadas a nuestra organización se les debe las compensaciones que son parte del sueldo, porque no sé si sepas que el sueldo sale muy poco y se compensa con otra parte que sale como en una tarjeta, como compensación, y eso no se les ha depositado, es parte del sueldo. También algunos bonos, también el bono del día del padre, a algunos compañeros todavía se les debe el bono del día del burócrata. Entonces tenemos algunos, no tengo montos exactos, pero sí hay un adeudo considerable a la gente del CETEM, alrededor de 150 trabajadores. Pérez Guzmán resaltó que existe la promesa por parte del Ayuntamiento de Tepic que preside Georgiana López Arias de liquidar las deudas pendientes con el CETEM antes de que termine su gobierno. Hubo la promesa hace un rato del ciudadano tesorero que mañana le llegue el recurso y el miércoles esté en condiciones de cubrir todo lo que sea deuda. Y sí, eso también lo comentó, que dejarían bien saldado todo, inclusive están pensando proporcionalmente, no sé, algo de los aguinaldos ya, para dejar una administración tranquila para que el próximo presidente entre y haga lo suyo. Finalmente, el de la voz expresó que de no cumplir con lo acordado en los próximos días, los trabajadores sindicalizados se manifestarán en la presidencia municipal de Tepic para exigir sus derechos.